Bueno, seguimos en el congreso de Asagir, ahora tenemos la oportunidad de hablar con Hernán Notamendi, que es productor y asesor CREA, es asesor CREA hace ya 40 años, ¿puede ser? 25. Ah, bueno, 25 años. Hernán, ¿cómo ves al cultivo de girasol hoy y cuáles son los principales cambios que ha sufrido en los últimos años? No, yo lo que veo es que me apena mucho ver el descenso que ha tenido el cultivo en el país. Me apena mucho porque es atenta contra la biodiversidad de los cultivos, con todas las consecuencias que ello tiene, para el productor, en el sentido de que ve cada vez limitada la posibilidad de diversificar su producción para atender distintos mercados, exigencias y a su vez rentabilidad. Y lo veo muy triste porque lo que se está viendo es que hay toda una falta de una cohesión de decisiones de política agropecuaria que no están permitiendo un equilibrio de los cultivos y por lo tanto un equilibrio de las rentabilidades entre los cultivos, como para que no sufran desplazamientos masivos por distintos factores. Entonces eso me preocupa muchísimo porque siempre en toda la historia de la humanidad, en la historia agrícola, los monocultivos de cualquier cultivo no son beneficiosos. Fueron monocultivos épocas de trigo, hubo épocas de monocultivos de maíz, hubo de girasol y ahora estamos con la soja. No hay que invalidarlos, hay que darle su lugar, realzarlos y permitirles que expresen todo su potencial y por lo tanto también para el que realiza la tarea de la producción, tener la rentabilidad adecuada sin tantas intervenciones de los mercados, de las exportaciones, de perder la competitividad que la Argentina estuvo luchando durante años para lograr presencia internacional con sus productos. Yo creo que eso me entristece bastante, pero no es para decir acá se acabó, no, acá tenemos que volver a retomarlo y seguir, seguir. Yo creo que hay algo importante, acá hay un concepto, hoy se vertió un concepto de competencias de áreas, como que si uno favorece a cierta área de un cultivo, va en deterioro de otras que son dominantes. Pero no es así, yo creo que en cada área que está realizándose, los cultivos tienen que entender a su intensificación, es decir, a tener mayor productividad por hectárea con eficiencia económica y con eficiencia de los insumos. Y Argentina a ganar la competitividad que ha perdido. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del cultivo, usted ha visto todo el proceso de agriculturización del oeste, de la Pampa. ¿Qué le falta al girasol para pegar ese salto en el rendimiento que ya tuvieron otros cultivos, desde tu punto de vista? Bueno, y yo creo que hay elementos, hay información, hay estudios. El problema es que tenemos esa serie de falta de competitividad y de rentabilidad del cultivo frente a otros. El oeste sigue siendo una zona donde, si bien ha sido siempre el baluarte el girasol por seguridad, por antecesores, etc. y que ha ganado, puede seguir teniendo ese lugar, y lo va a tener. Y el manejo también está influido por las decisiones de rentabilidad de los productores, es decir, el productor va a intensificar en la medida que tiene rentabilidad. Entonces esas son las cosas que hay que ir clarificando bien, sobre todo en los ambientes urbanos donde hay un desconocimiento muy serio de lo que es el campo y lo que es la producción. Muy bien, muy claro, Hernán. Muchísimas gracias. Gracias, Hernán.